Música sin fin, Canal Sur Mejores discos, Canal Sur Más música, Canal Sur El poder de la música, Canal Sur Canal Sur Canal Sur Canal Sur Música Música Pongeluno Una programación de 24 horas que cubre todas tus necesidades Un espectáculo, un espectáculo continuo del disco Lo nostálgico Lo más trepidante No siempre las cosas nos salen... Ya sabes, aunque lo normal es que sepamos hacerlo Cien por cien música, radio de alto voltaje Somos radioenergías Esto es... Canal Sur Uno A pasión A pasión Con el uno Canal Sur Uno La banda sonora de tu vida Un espectáculo, un espectáculo, un espectáculo, un espectáculo... A pleno Sur A pleno Sur A pleno Sur Los apistas Fenú Thanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Carlos Tirado, Javier Caballero, Manolo Grosso, Daniel Moreno, Manuel Triviño y Pilar Muriel 6 voces sin piedad para 48 horas de continuo espectáculo musical Los fines de semana, mucho más Pon el 1 La banda sonora de tu vida Pon el 1 ¡Suscríbete al canal! Entérate de todo en los 4 boletines del 1 8 de la mañana 2 de la tarde 8 de la tarde 4 personas han sido detenidos 4 personas han sido detenidos Y finalizamos con una noticia Fin de semana Los fines de semana, todos los estilos de la música durante 240 minutos Desde el country al rap Desde el pop al rhythm and blues Desde la música de baile al rock and roll Los fines de todo el rock and roll Los fines de junio sociales han sido detenidos Manuel Triviño pone los temas en su sitio Pon el 1 Con el 1 La banda sonora de tu vida Gracias por ver el video.